Hoy en Viernes de Conocimiento Monitor de Consumo vs Monitor Gamer El monitor de consumo posee prestaciones básicas puesto que están destinados para actividades de oficina, educación o entretenimiento convencional. Estos monitores suelen tener una tasa de refresco de 60 a 75 Hz, un tiempo de respuesta de 4 ms o más y el tipo de panel suele ser TN. Por otro lado, encontramos los monitores Gamer, estos se diferencian por sus prestaciones y estética. Su tasa de refresco es de más de 100 Hz con 1 ms de tiempo de respuesta, permitiendo así un juego fluido sin saltos de imagen. Estos monitores también suelen tener una resolución mayor a los de consumo. También cuentan con tecnologías como FreeSync o G-Sync, que brinda imágenes en movimiento más suaves. Algunos de estos monitores cuentan también con mejoras en el tema de audio y poseen iluminación RGB para darles una estética más atractiva.